Internet llegará a todos los rincones de Brasil gracias a este satélite. Al menos esa es la intención del gobierno brasileño que busca, en palabras del presidente Michel Temer, democratizar el fenómeno digital en el país. Y es que el satélite geoestacionario para comunicaciones militares y civiles de Brasil permitirá ofrecer conexión a la red por banda ancha en todo el país. Un gran avance tecnológico para Brasil, según el gobernante, y un éxito tanto para el gobierno y el Estado como para la población brasileña. El satélite, transportado por un cohete de la empresa Ariane Space y lanzado desde la Guayana francesa, garantizará además las comunicaciones estratégicas del Ministerio de Defensa. Ahora Brasil prevé que después de un mes de pruebas el satélite en el que invirtió más de 870 millones de dólares, esté operacional a mediados de junio.